Los amantes al triatlón ya pueden tramitar sus inscripciones para participar en la tercera edición del triatlón Alcalá del Júcar, que este año se celebra el 18 de junio. A través de la página strobilus.com y si no a través de la página de la web de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha, pinchan en el link que te reirecciona a la plataforma de inscripciones. Y van a estar abiertas hasta el miércoles anterior a la prueba. La prueba es el 18 de junio y hasta ese mismo miércoles se podrán hacer las inscripciones. Lo que hemos establecido son tramos por fechas y en cada fecha según te inscribas tienes un regalo. El triatlón Alcalá del Júcar es la cita más importante de Castilla-La Mancha para los triatletas y está compuesto de tres pruebas. La de promoción para los que quieren iniciarse en el triatlón. Primero habrá a las 9 y media una prueba de promoción en la que pueden participar los infantiles, que son los de 12-13 años, los cadetes, que son 14, 15 y 16 años. Y a partir de ahí todo aquel que quiera probar por primera vez en un triatlón, que ese es el objetivo de esta prueba. Son 300 metros de natación, 10 kilómetros de bici de montaña y 2 kilómetros de carrera a pie. Otra diseñada especialmente para los más pequeños. Cuando una vez que termine la prueba de promoción se hace la prueba de menores en categoría Levín y en categoría Benjamín, que este año la novedad es que va a ser un acualdón en vez de un triatlón. Y por último la prueba principal para los triatletas más exigentes. Y luego por la tarde la prueba principal, que es donde van todos los federados, donde hay premios económicos de 150 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. En el día de ayer se registraron las primeras 120 inscripciones para esta prueba, que cada año gana más adeptos.